Camila, bueno, terminó esta participación en el mundial para ustedes, para las niñas. ¿Qué te deja como lección, aprendizaje, terminar la crono y ahora 24 puesto en la carrera en línea? Bueno, primero que todo quiero agradecerle a toda la fanática del ciclismo colombiano que estuvo apoyándonos todo el tiempo. Agradecerle a Dios porque terminó este campeonato mundial sin ninguna caída, pues quedó con el sin sabor. Fue un circuito bastante duro, al principio de la carrera fue muy difícil ubicarnos. Todas querían ir adelante, pero bueno, logramos hacerlo, desafortunadamente en la segunda vuelta se presenta un moche, caigo yo. Fue muy difícil entrar, pero lo logramos, pudimos estar en el lote de adelante nuevamente, allí ya nos ubicamos en los primeros lugares siempre y desafortunadamente en la última vuelta no contamos con suerte. Frenaron en el repecho de Pave, lastimosamente me tocó frenar a mí también. Ya era muy difícil impulsarme subiendo y cogerles el ritmo otra vez. Ya vino la bajada y ya hicimos lo que pudimos. Tenemos también en cuenta que Colombia contaba solo con dos corredoras. Nos damos de cuenta que hay países que tienen más apoyo, digamos que podían trabajar más en equipo. Sabemos que ellas vienen con un ritmo de carrera europeo, donde nosotras, pues lastimosamente nos falta ese apoyo, que nos lleven a carreras internacionales para poder coger el ritmo. Venimos con el ritmo de Colombia, que no es lo mismo correr en Colombia que venir a correr acá, pero lo damos todo y seguimos trabajando por más. Bueno, este tipo de circuitos, Camila, es atípico para todos los corredores, en especial subir sectores de Pave a Doquinados. Esa parte, ¿qué enseñanza te deja de circuitos tan técnicos con ese tipo de dificultades? Bueno, podemos decir que los repechos de Pave nos favorecían un poco, ya que nosotras somos buenas en los repechos, pero no tan buenas y explosivas como lo son ellas, que están corriendo criteriums y carreras tan técnicas como lo fue esta. Tenemos que seguir trabajando por más, ojalá nos dieran un poco más de apoyo, nos sacaran a correr más afuera que ponernos a correr en Colombia, o buscar en Colombia circuitos así de técnicos como los de acá. ¿Para qué te proyectas de ahora en adelante, ya que has terminado tu ciclo como corredora junior? Bueno, ahora me preparo ya para entrar a la categoría élite. El propósito es estar en un equipo afuera el próximo año. Esperemos que se nos pueda dar la oportunidad y ya de ahí para adelante seguir trabajando por más, correr un Giro Italia el próximo año y hacer un muy buen papel. Mis felicitaciones de nuevo y los mejores éxitos en tu carrera. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron allá en Colombia apoyándonos, de corazón dimos lo mejor y espero seguir trabajando por más.